¡Queremos abortar! ¡En un hospital! ¡Queremos abortar! ¡Sin desesperada! ¡Sin desesperada! ¡Sin desesperada! ¡Ondrassu nabannatu! ¡La nabannatu! ¡Ondrassu nabannatu! ¡La nabannatu! ¡La nabannatu! Hoy es 8 de marzo, día para reivindicar e inundar las calles, para exigir que se escuche al 50% de la humanidad ignorada, las mujeres. Pero un día no es suficiente. La tarea la tenemos día a día, desenmascarando las trampas tejidas por el sistema capitalista heteropatriarcal. ¡Nos dos van a una! ¡Nos dos van a todas! A quien le importa lo que yo haga, A quien le importa lo que yo haga, Patriarca tu ari ozka, Patriarca tu ari ozka, Biarka lehera enteceko ere, Mila haraz oita gota, Aurrera goaz, saberaz boraz, Ema kume hon borroka, Ema kume hon borroka. En Afarroa se habla de cambios y nosotras lo diremos una de mis veces. Lo exigimos y lo construiremos. El cambio de lo social y político será feminista o no será. Aldak eta soziala feminista izango da, Edo ez da izango. ¡Gora borroka lariak! ¡Gora borroka feminista! ¡Gora! Zutik emakumean, Autsi gure katean, Zutik, 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 Jaberatik! Zutik, 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 z Gracias.